No se ha llevado a cabo, no se ha hecho efectivo todavía. Hay una propuesta del Cantón Cuenca que la vamos a conocer públicamente, la vamos a oficializar en los próximos días al señor prefecto por escrito, de que por concepto de la recaudación de la tasa solidaria para las parroquias rurales del Cantón Cuenca, estamos pidiendo, la mayoría de juntas parroquiales del Cantón Cuenca, pide que se les entregue los recursos a cada una de las juntas, de acuerdo a lo que toque, si es 3 mil, 10 mil, 12 mil o 13 mil dólares, que corresponda para nosotros a su vez con otras gestiones también poder complementar ese trabajo. Pero con relación a la implementación de la tasa, primero habría que construir colectivamente y conocer cuál es el objetivo, cuál es la propuesta y hasta dónde pueden los ciudadanos pagar o no pagar. El prefecto nos dice que está esperando la propuesta, vamos a hacer oficial la propuesta y esperamos de que realmente ya podamos ir concretando, porque si no todavía cumplimos con la tasa solidaria, revirtiendo esa contribución de los ciudadanos, en materia de vialidad mal podemos todavía insistir en otra propuesta. Pero hablando ya a nivel de la parroquia, de las otras parroquias y de la SUAE, pues la situación es bastante compleja y es por eso que el día de hoy incluso tuvimos un acercamiento con el Banco del Estado y la mayoría de las necesidades que plantean las juntas parroquiales es la posibilidad de tener un equipo caminero, porque tenemos que estar permanentemente poniéndonos a la cola y hasta a veces mendigando ante el municipio, ante el gobierno provincial para que nos facilite y no podemos atender la red vial como realmente quisiera y como quiere la población. Gracias. 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 Gracias.